Fluorescencia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluorescencia, místico efecto, exquisita el cielo, flota inconsistente en su eje, espléndida materia, impertinente. Fluorescencia es sorpresa, es radiante, Saturno conmovido en la vida, Júpiter celoso en la envidia. Nosotros, tontos, la disipamos. VISTA consciousness, luego de la invidia. ¿Terminamos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.